hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy vamos a ver otro otra vez vamos a hacer una recorrida por uno de los fragmentos de aprendiendo juntos este canal que recomendé la otra vez y hoy vamos a ver fragmentos de una charla de mariano sigman un neurocientífico argentino y elegí esta charla en particular básicamente por cosas que suelen pasar que una de las hay como leyendas urbanas yo les digo que las personas siempre entendemos o tienden a aferrarse para luego de esas derivar excusas y una de esas excusas y una de esas leyendas urbanas es que de grandes ya no se puede aprender que solamente se puede aprender hasta cierta me parece súper interesante compartirles esta charla de mariano sigman en donde va a derribar ese mito que va a empezar con unas bases científicas para derribarlo y bueno eso vamos a ir viendo y esperemos que le sirva muy parecido aprender de adulto que de niño pero esto requiere una explicación porque ninguno lo siente así bueno lo primero que hace ya de movida es plantear que es muy parecido aprender de adulto de niños no está diciendo en ningún momento que es imposible aprender de adulto y ahora lo que va a hacer es marcar un marco teórico con evidencia científica de por qué sucede esto algo que se puso muy de moda en la divulgación de la ciencia de la neurociencia en particular que es una palabra que es la plasticidad neuronal que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar de modificar y es cierto es un resultado con montón de evidencia científica que esa capacidad de cambio que tienen las neuronas decrece con el tiempo eso se llama sinaptogénesis la sinapsis es el punto de contacto entre una neurona y otro esa capacidad que tienen neuronas de formar nuevas sinapsis nuevos contactos y por lo tanto nuevos circuitos que codifiquen cosas nuevas decrece con el tiempo porque eso es verdad pero no es verdad que eso signifique que de grande no puedas aprender o que no puedas aprender lo mismo salvo en algunos dominios muy particulares como bueno ahí lo que está diciendo es básicamente que sí que hay algunos algunas particulares en las cuales cuesta más aprender no se hace imposible y ahora lo que va a hacer es dar algunos ejemplos muy puntuales en los cuales por ahí se hace más difícil aprender ejemplo uno de ellos es y en el caso de los idiomas es la capacidad de detectar fonemas cada idioma tiene fonemas distintos por ejemplo nosotros en castellano tenemos cinco vocales a e i o u son cinco sonidos por supuesto la que pronuncias tú la que pronuncias yo son distintas otros idiomas tienen otros fonemas por ejemplo los franceses tienen una cantidad vocales que no las pone contar nasales no nasales vocales que para nosotros son iguales para mí son todas us pero para eso son tan distintos como la j y la r no es que son distintas son realmente vocales profundamente distintas entonces eso eso se forja muy de pequeño y por eso es que es cierto que aprender a hablar con buena pronunciación y con sobre todo con algunas diferencias fonémicas de fonemas que a nosotros nos nos resultan muy costosas es mucho más difícil de adulto entonces hay algunas cosas que son más difíciles de adulto que de niño como por ejemplo esta aprender los fonemas de un lenguaje pero la mayoría de las cosas no lo son entonces donde emerge esta ilusión de que de grande las cosas son más difíciles emerge de que los grandes pasan dos cosas que son muy parecidas poquito distintas pero muy parecidas la primera es que de grande uno subestima cuánto un niño tiempo pasa aprendiendo algo donde este niño toca la guitarra muy bien porque aprendió de pequeño no es porque aprendió de pequeño porque de pequeño pasó 870 mil horas tocando la guitarra bueno y acá aparece una de las variables más importantes que es la cantidad de tiempo que uno le dedica a un aprendizaje no es que de chicos aprenden las cosas como está explicando sino que le dedicaste muchísimo tiempo a aprender ahora van a aparecer más variables pero quiero que nos quedemos con esta variable del tiempo porque luego lo voy a retomar para explayarnos mucho más y poder entender algo que siempre tenemos muy a mano y es que son las excusas si hubiese de pequeño hecho un mes de guitarra y dejada como tú lo haces de aduco no tú digo pero como el este adulto que se queja lo hace entonces no y tampoco hubiese aprendido mucho los adultos en general queremos aprender mucho con poco esfuerzo y eso es lo que es muy difícil para casi todos estos dominios y la razón por la cual pasa eso es por otra vez por dos razones la primera es porque tenemos menos tiempo genuinamente tenemos menos tiempo la mayoría de los adultos tenemos que trabajar tenemos niños que cuidar tenemos que llevarlos a algún lugar tenemos que vivir una vida que en la cual el tiempo que le dedicamos a aprender es muy pequeño si tú haces la curva de cuántas horas pasas aprendiendo en función del tiempo de vida es espectacular porque de pequeño no se pasa casi todo el tiempo aprendiendo lo único que hace un niño es aprender es su oficio es un aprendedor o sea no hace nada más que aprender luego va al colegio aprende a otras cosas pero sigue aprendiendo cosas aprende de deporte aprende música aprende a relacionarse aprende socialmente y luego un momento te adquieres un oficio y la mayoría nosotros dejamos dedicarle tiempo a aprender bueno y acá me parece clave lo que dice uno de chico aprende todo el tiempo aprende un montón de cosas todo el tiempo somos una esponja de absorber cosas todo el tiempo y luego pasa que aprendemos un oficio dejamos de aprender yo creo que lo que hay que lo que me quiero detener acá particularmente es en tener la mentalidad de querer seguir aprendiendo todo el tiempo de ser esponjas de conocimiento primero porque seguramente mientras más cosas vos aprendas mucho más vas a crecer como persona y más vas a crecer en tu profesión entonces me parece está buenísimo entender qué sirve tener esta mentalidad de aprender y recién hablaba de las excusas una de las excusas más grandes que hay es que no tenemos tiempo y básicamente si nosotros somos responsables de que queremos aprender algo nuevo tenemos que buscarnos el tiempo necesario para aprender eso porque si no lo primero que hay que decir es lo más fácil es echarle la culpa a una persona que yo no pude aprenderlo porque no me enseñaste cuando en realidad vos tampoco dedicaste el tiempo necesario aprender lo que tenías que aprender como por ejemplo si tenés que llevar un texto aprendido para una clase o tenés que llevar un algo aprendido para un examen y no le dedicaste el tiempo necesario es una responsabilidad tuya porque vos sabías que tenía que dedicar el tiempo necesario y una excusa lo primero que va a hacer es venir a tranquilizarte a vos porque sabías que no le dedicaste el tiempo necesario y bueno al final no tuve tiempo estuve muy ocupado porque soy adulto es interesante para pensarlo así casi abruptamente tiempo aprendizajes 30 minutos por día 20 minutos por día 15 minutos por día entonces uno le echa la culpa a su cerebro cuando en realidad debería echar la culpa algo muchísimo más sencillo que es el tiempo que uno le dedica al aprendizaje entonces la pregunta es porque uno le dedica tiempo la primera razón es porque no la tenemos y la segunda razón es la fundamental es lo que hace que cambien la diferencia más sustancial de cambio aprendizaje entre adultos y niños es la motivación muchas veces la motivación no es propia de hecho los adultos hacemos eso con el trabajo no todos los adultos aman su trabajo pero casi dos adultos van y pasan ocho horas en su trabajo sin embargo muy pocos adultos pasan voluntariamente ocho horas tratando de aprender el violín o aprendiendo ruso o aprendiendo a pintar te gusta aprender de grande entonces está estudiadísimo que si tú compensas por ese factor y tú dices bueno cuánto aprendo por tiempo y por motivación que son variables bastante parecidas un adulto aprende casi 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 lo mismo que un niño bueno me parece interesantísimo este cierre básicamente porque varias cosas si vos querés aprender algo tenés que dedicarle mucho tiempo él habla de la variable tiempo y después la otra variable que habla de la motivación yo creo que esto lo vimos en en mi podcast en pre actoral dejo el link por acá para quienes quieran verlo cuando hablamos con un entrenador personal que él contaba que con la motivación sola no alcanza la motivación es la chispa inicial que te va a empujar a hacer algo por ejemplo yo tengo motivación para ir al gimnasio y me levanto a la mañana para ir si solamente creo que voy a poder durar en el gimnasio el tiempo necesario para ir aprendiendo y para crecer mi masa muscular no voy a durar una semana si solamente pretendo agarrarme en la motivación para eso uno tendría que pensar ok que vos tienes que hacer que hacer un deporte porque sabes que ese deporte que hagas le va a tener un beneficio a tu vida le va a tener un beneficio a tu cuerpo bueno puede ser que primero evalúe si no te gustaría el gimnasio cuál es el deporte que te atrae cuál es el deporte que te divierte porque porque seguramente si vos encontrás ese deporte que te divierte vas a encontrar las estrategias necesarias para hacerlo hábito y dedicarle cada vez más tiempo entonces al tiempo y a la motivación yo le agrego las estrategias y los hábitos porque cuando vos podés desarrollar los hábitos necesarios necesarios para hacerlo todo el tiempo no vas a tener problemas por levantarte a la mañana o a su vez lo que podrías hacer es si tenés que levantarte temprano para ir al gimnasio y no te gusta quizás no te levantes temprano sino anda a la tarde ahora si vas a la tarde después de un día a la hora en la cual estás súper cansado quizás te convenga la mañana esas son las estrategias y son decisiones que vos que tenés que tomar para ese bien mayor para ese aprendizaje nuevo que te va a ayudar a vos en tal campo por eso me parece interesantísimo lo que dice primero para derribar el mito de que no se puede aprender a tal edad no se puede aprender todo el tiempo pero todo depende del tiempo que le digas del tiempo que le dediques a ese nuevo campo que vos querés aprender también depende de que estés motivado de que algo de eso enciende una llama y después de las estrategias y hábitos que vos tengas para seguir incorporando ese conocimiento pero antes que todo tenés que tener una mentalidad de querer aprender todo el tiempo es una esponja como cuando eras chico porque viste el ejemplo que él daba si solamente vamos a un trabajo por obligación quizás sea hora de replantearte cuáles son tus estrategias para tener un trabajo que realmente no sea una obligación sino que sea realmente algo que te guste para poder dedicarle el tiempo necesario a eso que te guste ponete a pensar que lo único que te queda es tiempo y ese tiempo lo tenés que disfrutar bueno espero que les sirva este vídeo muchísimas gracias por verlo y suscribanse al canal que eso nos ayuda un montón chau chau